Las papeletas de los condados Benton y Franklin podrían comenzar a imprimirse en español también. Los condados Franklin y Yakima actualmente ya los imprimen en inglés y en el idioma español. El cambio viene por orden de una ley federal de los años 60, donde se establece que si al menos 10 mil habitantes o el 5% de la población habla otro idioma que el inglés, materiales de elección deben hacerse disponibles en el idioma correspondiente.